Así luce Paz Vega como la nueva Catalina Krell. Televisa por fin reveló el rostro de la actriz española caracterizada de este maquiavélico personaje que en 1986 catapultó a la fama a la fallecida María Rubio. Televisa por fin mostró el rostro de su nueva Catalina Krell. Aunque la noticia de que Paz Vega interpretaría a villana de la versión en formato serie de la exitosa telenovela Cuna de Lobos que produce Giseye González se confirmó hace varios días, no fue hasta este martes que finalmente pudimos ver a la actriz española caracterizada de este maquiavélico personaje. En el esperado avance de apenas unos segundos de duración que la televisora mexicana comenzó a transmitir ayer aparece en primer plano el rostro de la nueva Catalina Krell quien, tal y como adelantó la intérprete de 43 años en un reciente encuentro con la prensa en México, conserva el famoso parche que usó la fallecida María Rubio en la historia original. Aunque la elección de Paz ha generado cierta polémica en México debido a que algunas personas, entre ellas la reconocida actriz mexicana Laura Zapata, se han mostrado en contra de que una artista española dé vida a un personaje tan importante para el pueblo mexicano, lo cierto es que las imágenes dejaron en general muy buen sabor de boca entre el público. Soy mexicano y sin duda estoy seguro de que fuiste la mejor decisión, sin mencionar que Giseye González es increíble y por algo pensó en ti. Ahora a callar la boca a todos, se puede leer entre las decenas de comentarios que generó el avance a través de las redes sociales. En México estamos orgullosos de que representes este gran personaje, eres una gran y talentosa actriz. Ya queremos verte, comentó otra persona en Instagram. Si bien se trata de una versión de Cuna de Lobos, la historia promete ser muy diferente a la original, empezando porque únicamente tendrá 25 capítulos, 50 menos que la trama que encabezaron en 1986 Diana Bracho, Gonzalo Vega y Alejandra Camacho, entre otros. Digamos que se mantiene el ADN, la estructura, pero hay muchos elementos que cambian, desde el lenguaje visual que se va a utilizar, interpretativo, la propia trama tiene elementos nuevos, avanzaba días atrás la villana de la serie. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!